Bueno, está muy mal la reina de Inglaterra, como todos sabemos, en cualquier momento se muere. Como todo el mundo. Chicos, la verdad, hay que tener la vida de la reina, ¿no? Porque, ¿cómo ha vivido esa mujer? Igual ha manejado muy bien las tormentas. Estoy en una serie, ¿cómo se llama? De Crown. Ah, sí, de Crown. Maravillosa. Maravillosa. La verdad, la aprendí a admirar después de esa serie. Me parece una mujer con un temperamento y una fuerza. Hay que tener bolas. Se ha comido guerra. No te olvides que la guerra de Malvinas no fue por culpa de los ingleses, fue por culpa del boludo, del borracho de Galtieri y todo el séquito de boludos. Así que no le echemos la culpa a la reina de Inglaterra. Ellos respondieron diplomáticamente. Exactamente. Pero más allá, yo no considero que sean nuestros enemigos, porque si vos... las cosas se podían haber ganado en el campo diplomático. Pero igual, bueno, me da... no, no, no me alegra para nada, ni me perturba, pero me da pena porque aprendí a amar al personaje histórico. Y a veces, los personajes históricos, una vez, claro, cuando había que criticar, me acuerdo del discurso de Macri del otro día con Majul, le pegaron, pero todo, le molestaba lo que dijo, lo que no dijo, lo que dejó de decir, cómo se sentó, cómo se paró. A la gente hay que... cuando pasan por un... no Macri, pero la reina de Inglaterra, Churchill, y hasta el mismísimo Hitler, hay una trayectoria histórica que a uno desde el periodismo le encantaría hacerle una nota, o le encantaría estudiar su vida, porque son vidas, vidas de mierda como la de Hitler o vidas emblemáticas como la de la reina, ¿no? Y yo una vez dije... a mí me hubiese gustado hacer un reportaje a Videla para preguntarle si era tan hijo de puta o los que estaban alrededor y no le contaban cómo fue la historia. Entonces va y le hubiera gustado, en la gilada sale y habla pavada. Uno se acostumbra a vivir con los boludos en este país, a convivir con los boludos. Los que opinan. Los que opinan, ¿no? No, 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 con los boludos. El boludo que te putea... a mí no me pasa hace rato, pero el boludo que te putea desde el auto... ¡Eh, vaya! Ya, el boludo que critica Casero, del boludo que critica Macri, el boludo que aplaude a los ladrones, el boludo... Hay boludos de todo tipo. Yo también soy un boludo que me creo que soy Ed Sullivan y realmente a veces digo cada pelotudez y me da vergüenza. La diferencia entre un boludo y otro boludo es que cuando uno es boludo y se da cuenta que... Hugo Franco ayer me dijo, no puteé tanto. Pero la verdad es que la puteada... Yo me acordaba cuando Hugo Franco me dijo, no puteé tanto. Hablaba... Me acordé que Fontana Rosa hizo toda una locución sobre la mala palabra. Entonces decía, entre Hugo Franco y Fontana Rosa, me quedo con Fontana Rosa, porque hay palabras que son emblemáticas en la Argentina. Ustedes no se ofendan. Pero no se puede definir una persona... O sea, si el tipo se robó la Argentina es un hijo de puta. Y si el otro dice que vuelva ese tipo porque con él comíamos un asadito, es un boludo. No hay otra palabra para definir este tipo de personajes que somos en esta fauna. Que somos raros, ¿no? Porque en otros países hay seres humanos, pero en la Argentina somos argentinos. En la Argentina es diferente a otros seres humanos porque nos comemos entre nosotros. Somos envidiosos, resentidos. No tenemos memoria. Somos una raza de que, de no ser bípedos, podríamos bien ser el dragón de Comodo. Porque somos... O el demonio de Tasmania. Esos bichos que no saben qué mierda son, pero son asquerosos. Esos somos los argentinos. Lo peor de todo es que nos sentimos franceses, italianos, norteamericanos, y nos creemos ante los ojos del espejo mentiroso argentino, que somos eso que el espejo nos muestra. Pero en realidad, somos una porquería minada de vicios. Por ejemplo, tenemos lo del mono, que bailan por una galletita. Tenemos lo de la gallina, que cuando una gallina pone un huevo y le sangra el culo, van los demás y la comen desde atrás porque ven sangre. Somos totalmente resentidos. Nos garcamos en los blasones y en las historias. Y mucho más. Podemos llegar a comparar a San Martín con Néstor Kirchner. O sea, somos una raza terriblemente difícil. Yo creo que si hubiésemos querido ganar la Malvinas, lo podríamos haber hecho mandando 4 o 5 piqueteros. Los ingleses no hubiesen combatido y hubiesen dicho, no, yo la verdad no voy a perder ni una bala, ni un minuto de mi tiempo con estos mierda que al final me van a terminar estrazando la vida. Porque lo que pasa con el argentino es que va consumiendo la vida del de enfrente. Vos fijate, yo estaba haciendo una cuenta esta mañana en la cama. Gente como los Kirchner, además de comernos 12 años de la Argentina, nos siguieron comiendo los 4 años de Macri. Nos van a comer 4 años más del que venga. Y otros 10, 12, 15 o 20 años hasta que vernos muertos. ¿Cómo hizo Perón? Cuando yo escribí este libro que estoy escribiendo que se llama Yo nací con Perón y no quiero morir con Perón. Perón se murió, pero nos siguió cagando la vida después de muertos. Porque también es una particularidad que tiene el argentino. Después de muertos siguen cagándote la vida. Porque nosotros seguimos desenterrándolos cada vez que los necesitamos. Y los gusanos de los tipos nos siguen comiendo a nosotros. Además, siempre se olvidan las manos, el cadáver. Cosas de estar siempre en vigencia y tener que andar desenterrándolos cada 4 o 5 años para ver qué pasó. Observe la patología del argentino y deténgase a mirar al argentino y usted se va a dar cuenta en pocos momentos por qué estamos como estamos. No es que los hijos de puta llegan al poder. Son el emergente de una sociedad de hijos de puta. Hasta que no nos demos cuenta que somos eso, evidentemente vamos a seguir fracasando como país y como personas que no somos. Estamos en vías porque así como el dragón de Comodo y el demonio de Tasmania se extinguieron por no poder procrear. Nosotros en países que tienen 300 millones de habitantes, tenemos 44 millones, de los cuales 6 no son argentinos. El resto no quieren ser argentinos. El resto se rasca la bola y no laburan. Y somos 4 millones nada más que nos creemos superiores por pagar impuestos. Porque además te hacen creer que sos superior por pagar impuestos. Que eso es lo más ridículo que escuché en mi vida. Porque los presidentes te hacen sentir superior. Y vos decís, no, no, yo soy clase media. Yo pago todos mis impuestos, tengo mi auto, tengo mi casa. Y te están dividiendo en 4 como a Tupac Amaru. Pero vos estás contento que te rompen el culo con los impuestos porque entonces perteneces a una clase donde te dejan hablar un poco aunque no te escuchen. Entonces como sos clase media, vos decís, vos fijate estos hijos de puta, los ladrones, los piqueteros, el gobierno. Te dejan decir todo eso. Nadie te da bola, siguen los piqueteros, los ladrones, el gobierno, los kirchneros. Pero como sos clase media, sos como una clase privilegiada que pagás fortunas por cada palabra, pero lo podés decir. Digo, no sé, en este análisis rápido que estoy haciendo del argentino, también me di cuenta, cuando vas de auto a auto mirando a la gente, yo observo mucho a la gente, la cara de hipocondriaco y taciturno que tienen los argentinos. Porque además nosotros somos los únicos que no pensamos en el futuro. Para nosotros el futuro está en junio, julio, no sé cuándo mierda, se vota presidente. Pero no tenemos futuro como dueño de casa, no tenemos futuro como proyecto de empresa, no tenemos futuro como que le dejamos a nuestros hijos, no tenemos futuro. Entonces también el argentino suma a este demonio de Tasmania, el dragón de Comodo, que no piensa en el futuro porque no lo tiene. Igual que el demonio de Tasmania, el dragón de Comodo, el argentino sabe que se está extinguiendo. Porque además vivimos pensando en la extinción. Y la palabra que escuchás en todos lados, desde los semáforos a los boliches, es no aguanto más, no doy más, esto se termina. Yo ya no puedo más. La palabra no puedo más existe desde que yo nací. Creo que mi vieja cuando terminó de parir me dijo no puedo más. Mi viejo cuando me agarró en brazos dijo no puedo más. Y nos metieron la inyección del no puedo más que tenemos permanentemente en la cabeza. No doy más. Y esto va para peor. Estamos cada vez peor. Además, el dragón de Comodo y el demonio de Tasmania está cada vez peor. Porque fíjate que vos te encontrás en un ascensor, en un colectivo, en un boliche con alguien. ¿Cómo estás? Como el orto. Porque si llegás a decir que estás bien, te caen las siete plagas de Egipto encima. Te caen las fibras. Te manguea el que les dijiste. Te manguea el del bar. No me dejó propina. Es un miserable. A este sí que le va bien. Debe estar currando con el gobierno. Porque además critican al que le va bien. Porque en este país, el dragón de Comodo y el demonio de Tasmania, viven criticando al que se salva. Porque no te puede salvar. Tenemos que enterrarnos todos. Es más, si vos vas a Plaza de Mayo y te ponés del lado de lo que le va mal, todo el mundo te quiere. Ahora, si te vas del lado del que te va bien, te rompen el culo, te rompen el auto, te cagan a huevazos, te cagan a trompad. Hijo de puta, a mí me va mal por culpa tuya. Yo no entiendo el argentino. Por eso quería hacer esta pequeña editorial hoy que empecé. Porque hoy hablaba con Juan Cruz. Me dice, quiero tus editoriales. Las editoriales no se piden por carta. Las editoriales surgen cuando uno está hinchado a las pelotas. Por ejemplo, en el puente del Libertador, que está cortado hace tiempo y es un caos. Bajé el vidrio y se me ocurrió mirar al de al lado. Y mirando al de al lado, como sacaba la lengua y se comía las mariposas del parabrisas, dije, este es un dragón de Comodo. Sin darme cuenta que había una mariposa parada del parabrisas mío. Y yo también saqué la lengua para comérmela. Y se hablaba con el de al lado, te decía, ¿qué estás haciendo? No te das cuenta, cuando tengo piernas de mierda, me voy a comer las mariposas. Así estamos, muchachos, quejándonos. Todos revolcados en la mierda. Y ¿sabés qué? El dragón de Comodo, el demonio de Tasmania, el otro día Angito, Lichal en los pasanos. Y se bañan con mierda. Deben ser argentinos.